Como todos los sábados, recorremos junto al Dr. Julio César Acosta nuestro folclore, la historia de nuestra Argentina. ¡Fuerte aplauso para esta nueva noche! ¡Una noche más! Doctor, seguimos acompañados de muy buenos amigos aquí en el Festival de los Cedros. Bueno, sí, para las efemérides de mi programa, porque yo me siento también dueño del programa Caballo y Placeres, hacer una efeméride con mi querido amigo Hugo Suárez, jefe comunal, que como lo recalqué hace rato, le ha hecho un vuelco total para bien a la comuna de los Cedros, porque eso es fruto del trabajo, de la honestidad, ¿me entiendes? Y por algo la gente lo elige y si podría él seguir, yo creo que seguiría, no sé, hasta el fin de su día. Para mí es un orgullo que Hugo me haya hecho padrino del festival ya de hace 15 años prácticamente y que todos los años tengamos que compartir acá el ocro, la empanada, el asado, el buen espectáculo, el buen festival. Mis felicitaciones, Huguito, y que Dios te bendiga siempre y te siga dando la fuerza que siempre le has metido a esta comuna para que cuando la entregue, la entregue hecho una maravilla. Gracias, doctor. Gracias. 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 Cuento la historia de un vago que nunca en su vida jamás trabajó No le gustaba hacer nada, tenía una energía a la transpiración Se levantaba a las nueve pero solamente para ir a orinar Luego volvía a acostarse y tipo una y media volvía a despertar Se levantaba a comer, ir a la más Luego volvía a dormir hasta las cinco Vivía con su mamá que no aguantaba Privilegiado de ser único hijo Quejo de mil, quejo de mil, quejo de mil pu, quejo de mil Quejo de mil, quejo de mil, quejo de mil pu, quejo de mil Pero la madre del vago una tarde cansada de casa lo echó Busca trabajo y madura que ya eres mayor y eres cuarenta y dos Desde ese mismo momento el vago se dijo voy a trabajar Puso el reloj a las siete un día de invierno de frío fatal Y esa mañana cayó un heredadón Vio tanta estarcha que ya, ya le dio sueño Y al otro día también otra helada cayó Y el mamú ya desistió, se volvió a dormir Quejo de mil, quejo de mil, quejo de mil pu, quejo de mil Quejo de mil, quejo de mil, quejo de mil pu, quejo de mil Quejo de mil, quejo de mil Quejo de mil Quejo de mil, quejo de mil Nos vamos a un pequeño corte pero ya volvemos con más caballos y placeres Quejo de mil, quejo de mil